Así es, Heidi, como tú lo mencionabas, el área de San Cristóbal está haciendo noticia en estos momentos y hora de bastante tránsito. Precisamente vamos a dar a conocer lo que Pablo Morales nos informa. Una colisión al final del Boulevard San Cristóbal, exactamente frente a Megafrater. Ya están las autoridades apoyando en el lugar. Estamos viendo un bus de los transportes que viene de Peronia y con un microbus colisionan precisamente en este punto que definitivamente se está convirtiendo en un tránsito bastante, bastante cargado. El momento justo cuando estos dos vehículos, tanto el bus que viene de Peronia como el microbus, colisionan y es allí donde se está ocasionando este gran congestionamiento. No se reportan personas heridas, solamente los daños materiales. Y ahora pues esta gran cola, como dicen muchos, que de hecho es esta bajada del puente de San Cristóbal para tomar todo este sector y luego dirigirse hacia las charcas, lo cual es uno de los puntos de mayor movilización. Y es un dolor de cabeza normalmente, como dicen los que siempre transitan por ese punto. Así que 7 de la mañana con 25 minutos, esto se está viviendo en este punto, en este sector.